Acéptalo, Franny. Tienes un pulgar marrón. Y no de la clase sexy. Ni siquiera puedo cultivar un tomate. ¿Y si quisiera criar hijos algún día? ¿Problemas para cultivar un jardín? Hasta con una sola planta. Espera, ¿quién dijo eso? Yo fui. Paul Roth, en nombre del viejo almanaque del granjero. Oh, mi Instagram estaba abierto. Si eres como yo, ya usaste todos los kits de jardinería sin éxitos. Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a regresar a un nuevo episodio de American Dato Pop Americano, temporada número 19. Episodio número 19. Espero que no olviden suscribirse y dejarse un fantástico, suculento, delicioso, vigoroso y hermoso. Les voy a traerles más episodios de esta hermosa y suculenta serie, que seguramente va a estar súper increíble. Así que, osadlo, se dijo. A disfrutar. Ahora, intenta con el que funciona. El viejo almanaque del granjero. Un libro denso, lleno de instrucciones vagas, basados en la posición de la luna. Y sabes que funciona porque te lo digo yo. Paul Roth. Y no soy mentiroso, soy actor. Observa, ahora me veo triste. El viejo almanaque del granjero. ¡Ay, pobre Klaus! Le quitó hasta el lugar donde vivía, ¿eh? Si está creciendo, ¿eh? ¡He dominado a la naturaleza! ¡Soy más fuerte que Dios! ¡Ay, Francine! ¡Yambalaya! ¿Viste la publicación de Bev D? ¿Otra fotografía de mejillones? ¡Ah, guau! Esa mujer ama los mejillones. Y me encanta que siga usando ese peinado. Básicamente dice, es Rachel. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De qué están hablando? Bev D. Vincenzel. Tiene el mayor número de seguidores. ¿Qué la hace tan genial? Es una persona triste y normal, pero constantemente escribe con la seguridad de alguien que tiene una vida interesante. Su vida es tan mundana y a la vez muy específica. ¡Eso te atrapa! Vive en Altoona, Pensilvania. Hace ejercicio en un gimnasio donde no critican. Ama a su Jeep Wrangler. ¿Tiene un novio llamado Irv? Cada 5 de mayo publica una foto de su famosa salsa casera aguada. Y sus noches favoritas son cuando está solo en su patio trasero con una soda de dieta y los piratas de Pittsburgh jugando en su iPad. ¡Oh! Y ahora usa el término S-V-U-V. Es su nueva hermana de otro señor. Ustedes la aman tanto. Vayan a verla en la vida real. Altoona está a tres horas de aquí. Mmm. Contenido premium. No me extrañarían en el trabajo. O lo consume de nuevo. Sería fácil encontrarla. A ver, ¿están pensando conducir tres horas para hablar con una extraña de Facebook? Está decidido. Lo haré. Los menos acosadores, ¿eh? Vemos. ¿Vamos, Hayley? ¡Sí! ¿Ambos tienen diarrea? Miren esto. El primer vegetal de mi jardín. ¡Qué lindo, mamá! ¡Santo cielo, cálmate! Voy a hacer comida con calidad de restaurante con ellos. ¿Cómo lo hacen en los restaurantes? Conozco una gran receta de una auténtica yambalaya de Luisiana que aprendí de un ciego del pantano. Fue en los ochenta durante el Mardi Gras. Había bebido nueve o diez horas sin suerte cuando una chica me miró seductoramente al salir por la puerta trasera. ¡Uuuh! Una chaparrita. Del tamaño de Roger, ¿eh? Terrible. La seguí por el callejón y luego de varios kilómetros hasta llegar al bayou, ahí me di cuenta de que era un mapache. ¡Ja, ja, 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 me salvó. Me llevó a su cabaña y me preparó una nutritiva yambalaya, enseñándome la receta en el proceso. Espera, ¿tratabas de seducir a un mapache? ¿Es lo que estás diciendo? Steve, no estás prestando atención a los puntos importantes de mi historia. Sé cómo hacer una auténtica yambalaya según me enseñó el ciego del pantano. Yo estoy fuera. Tengo una entrega. No sabía que tenías un nuevo proyecto, Klaus. Sí, estoy escribiendo una película tequillera para John Cena, pero solo tengo cuatro días para hacerlo. Es cuando tiene una firma de libros en el agujero de libros de Langley. Voy a presentar el libreto y a convencerlo de que participe. Me encanta John Cena. No sabía que fuera escritor. Oh, sí, un gran escritor. De hecho, estoy leyendo lentamente su nueva obra porque no quiero que termine. Bueno, yambalaya, ¿te ayudo con tu libreto? Ah, ¿es en serio? Yo era fan del porno que tú y Roger escribieron en la cuarta temporada. What the fuck. Eso es. Le estás entrando en el momento correcto. Estoy empezando la página uno. Bueno, me alegra que te interese cocinar mis vegetales, Roger. El único problema es que tengo problemas para recordar la receta. Bueno, yo pensaba cocinar originalmente. Sé cómo puedo recordar. Si en la universidad asistes ebrio a clases si haces tu examen ebrio, lo recuerdas todo y tienes éxito. No. Tengo que volver a esa condición de ebriedad en la que estaba en ese pantano en el 86. Oh, muy mala idea, Roger, muy mala idea. En serio, Roger, si no puedes recordar. Oh, que sí, puedo hacerlo. ¿Ya recuerdas la receta? Roger, estás orinando en mi colador. No puedo creer que estemos en la misma ciudad que Beth vive en Shenzel. El restaurante de Susie. La mejor ensalada de pollo en el mundo. Y su gimnasio donde no critican. Ay, mira, es Beth, es Beth. ¡Ay, qué pendejos! ¡Roger! ¡Roger, destruiste mi jardín! ¡Recuerdo la receta de la yambalaya! Entra el estelar, Brevon Dossent. ¡Qué buen hombre! Tenemos que darle un personaje intenso. Las mujeres quieren acostarse con él y los hombres también quieren. Sí, su trasero se ve duro pero suave. Sus ojos son como dos piedras preciosas en un tazón de crema. Es alguien con quien bebes una cerveza, pero cuando él bebe una cerveza, está haciendo física nuclear en una libreta. Sí, adopta gatos enfermos y provoca orgasmos en las chicas 18 veces por noche. ¡Klaus! What the fuck, qué carajos esto... Klaus, ¿estás bien? Esto es muy bueno. ¡Qué bueno, Francina, ahí estás! Ya resolví todo. Recaudaremos fondos para arreglar tu jardín. Yo no estaba preocupada por el dinero. La respuesta estuvo frente a nosotros todo el tiempo. ¡Yambalaya! Usaremos una parte de las ganancias del restaurante para arreglar tu jardín. ¿Cuál restaurante? El restaurante yambalaya. Para eso son los vegetales y mariscos. Yo no quiero... ¡Qué horror! Mira lo que había en los camarones. Es un lagarto congelado. Me pregunto si se congeló vivo como el hombre de encino. ¿Y qué tal si esta es una situación como la del hombre de encino? Vamos a descongelarlo. Creo que es el nuevo frente del restaurante. ¿El nuevo qué? ¿De qué? ¿Qué carajos está haciendo este pedo? Mami, güey. ¿De dónde sacó plata para hacer un restaurante? Encima ni siquiera en un local diferente, en la misma casa, ¿eh? ¡Ordenaron un pórtico estilo Bayou! ¿Dónde lo quieren? Bueno, ya está colocado. Eso funcionará. ¿Sí? ¡Roger! ¡Ahí estaba mi jardín! Ella tenía un jardín. Ahora tenemos un restaurante. ¡Ay, mira esto! ¡Está vivo! Lo llamaré Julius. ¿No se ve como un Julius? No lo sé, Roger. No sé cómo se ve un Julius. Solo puedo imaginar a un hombre romano o a un jugador de básquetbol. ¡Roger! ¡No quiero que manejes un restaurante en la casa! Dijiste que querías abrir un restaurante. ¡No! Dije que quería hacer un plato con calidad restaurante con vegetales de mi jardín. ¡Ay, por favor! ¡Ya basta con tu estúpido jardín! ¡Estaba cubierto de vómito! Y en todo caso... ¡Uy, hijo de la chingada, pinche roya! ¡Todo fue por culpa tuya, pendejo! Tú eres el que terminó vomitando, destruyendo todo. Eso ya es tarde porque envía rogo al muelle con un montón de volantes y su lindo trasero siempre atrae a los negocios. ¿Y eso es todo? ¿La casa es ahora un restaurante? ¡Ah, Francine, ese tono! ¡Está alterando a Julius! ¡Ay, qué suave es! Debería sentir lo suave que... ¡Ah! ¡Me mantiene alerta! Stan nos matará a ambos si vuelve a un restaurante en su sala de estar. ¡Ay, tú siempre preocupándote por lo que piensa Stan! ¡Empiezo a creer que te agrada! ¡Te chinga a tu madre! ¡Obviamente que le va a agradar porque es su esposo! ¡Tal vez aún más que el restaurante! ¡Mucho más! ¡Porque no me gusta el restaurante para nada! ¡Ah! ¡Ahí, ahí está! Tenías razón, Julius. Detesto hacer esto, pero Julius y yo lo hablamos y pensamos que no estás dedicada al restaurante. Tengo que despedirte. Ya no eres más una empleada de Julius Bayu Bistro. ¡Jamás fui empleada de Julius Bayu Bistro! ¡Es un hombre tonto! ¡Demasiado lejos! ¡Sólo toma tus cosas y vete! ¡Estas son mis cosas! ¡Estas son todas mis cosas! ¡Pinche Roger, güey! ¿Dónde estamos? ¡No puede ser! Tuvieron un grave accidente. Por suerte yo pasaba por ahí. El hospital está lleno de ineptos. Haré que se recuperen. Soy Beb, vive en Shenzel. Me alegra que no murieran. Ya saben lo que dicen. S-B-U-B. Robu, ¿todos esperan y no has emplatado ni un solo tazón de yambalaya? Robu, trabajar. Empiezo a pensar que toda esa experiencia en restaurantes en tu solicitud era mentira. Tú escribir solicitud, Robu. Tienes razón. Al menos puedo contar con Julius. Perfecto. Como siempre. ¡Wow! Y en cuanto Robu esté listo con la yambalaya... ¡Listo! ¡Hala! ¡Ay, ahora ya no sé! ¡No! Robu también tiene la super velocidad de Roger, ¿eh? Hay que creer, mi pequeño Robu. Llegó la hora. ¡Oh, hay gente! ¡Yambalaya! ¡Yambalaya! ¡Si quieres de lo bueno, come cuanto puedas! ¡Yambalaya! ¡Yambalaya! ¡Esta receta la aprendí de un hombre que no ve! Y ahora, es un placer presentar al corazón de este restaurante. Su nombre está en el frente por una razón. ¡Julius! Disculpen. Lo siento. No ensayé esto. ¡Wow! Espero que alguien traiga dos hijos en un monedero porque es lo que sentí. ¡Au! ¡Mi pantorrilla! ¡Ay, cielos! Eso me hizo detenerme. ¡Ah! Ahí lo tengo. Solo denme un segundo. Bueno, estoy bien. ¡Julius! Y sientan lo suave que es. ¡Sí! ¡Tres urras por Julius y su gran restaurante! Es el lagarto más suave que haya sentido. ¿Por cuánto lo vendería? What the fuck? ¿Pero qué pedo con este tipo, eh? ¿A Julius? ¡Jamás, idiota! Todo tiene un precio. Yo lo compraría solo con buenos propósitos. Desde luego. Seguro, seguro. Miren la cara de pervertido. Pobre lagarto, eh. Las cosas que le va a hacer. What the fuck? ¿Qué es esa sonrisa? No, no, no. Se lo va a comer. Se lo va a comer. O mucho peor, eh. Oye, pero qué raro eres. Largo de aquí, amigo. Si cambias de opinión, me encontrarás en esa aterradora fábrica de billeteras de animales afuera de la ciudad. No, lo va a convertir en una cartera. Ahora, ¿quién está listo para más Yambalaya? Bueno, ¿y quién está listo para Avatar 2? ¡A la saigo! ¡Este es James, puto Cameron! Como siempre, todo lo que quería era cocinar mis vegetales. Y ahora Roger dirige un restaurante en nuestra sala de estar con su nuevo lagarto mascota, Julius. Ay, me encantaría ver la cara de Roger si le pasara algo al estúpido Julius. Ay, ¿eso es? Haré que le pase algo al estúpido Julius. Ay, por favor, ya cállate. Llevas horas hablando. No impediré que escribas tu tonto libreto. Puedes hacerlo. Bien, Steve. Es el clímax. Los villanos tienen al chico. ¿Y si el héroe salta en paracaídas y los villanos, atónitos por lo hermoso y genial que es Brevon Docent, interpretado por John Cena, se quedan ahí y él los mata a todos con una ametralladora? Qué horror. Ellos solo miran recibiendo disparos. Qué estupidez. Sí, sácala de aquí. Mamá. Bien, como sea. Esta habitación da asco. Tu historia da asco. Ella es una hater, Steve. Es una hater. Pero, ¿y si tiene razón? No. Bueno, parece que pronto estarás jugando basquetbol. Oye, ¿por qué le dijiste a Beb que ya estás mejor de las piernas? Así es. ¿Por qué no lo haría? Porque cuando estemos bien, Beb nos echará de aquí y no podemos dejarla hasta ver cómo empaca al vacío su ropa de invierno. ¿Tus piernas están bien? No arruines esto para mí. Es un maldito sanguijuela. Sanguijuela. Piche dislexión. Oye, Stan, qué culero. Te estás aprovechando de la confianza de la señora para quedarte en su casa. Este acosador está a otro nivel. Oye, Beb, ¿no tendrás por casualidad salsa casera o sí? No, solo la hago el 5 de mayo. Pero creo que podría hacerla ahora. También estaba pensando que un poco de aire fresco nos vendría bien. Veo que tienes un patio. Sí, nos sentaremos afuera esta noche. Qué desgraciado. No, yo esperaba ver el juego de los piratas. No me dijeron que eran fans de los piratas. Tengo un iPad donde podemos verlos. Mientras tanto, Roger. ¡Yambalaya! ¡Guau! Miren ese guapilla. Es momento de que conozcan al corazón de este restaurante. Su nombre está en el frente por una razón. ¡Julius! Sientanlo suave que... ¿Qué pasa? ¿Embalaya? ¿Pero dónde está Julius? Alguien golpea a Rogu. Casi muerto. ¡Julius fue secuestrado! Uno de dos. ¿Fue Francine o fue el tipo diabólico de antes? Los dos únicos, ¿eh? Está imprimiendo. Tendremos tiempo para llegar a la librería. ¿Entonces cambiaron el final? Te lo juro, Francine. Alguien se llevó a Julius. ¡Julius desapareció! Oye, hermano. Hay sopa en nuestro libreto. ¿Sopa sobre tu libreto? ¡Julius desapareció! Ahora, tal vez sepas lo que se siente cuando alguien toma lo que te importa. Francine, ¿tú tuviste algo que ver con la desaparición de Julius? ¡Sí! Iba a lanzarlo a la piscina de Greg, pero por suerte un sujeto raro espiando en los arbustos se ofreció a hacerlo por mí. ¡Ay, no! Está relacionado con la fábrica de billeteras animales. ¿Fábrica de billeteras animales? ¿Quieren por favor irse a hablar a otro lado? ¿Dónde pondría su billetera un animal? Es decir, un canguro, lo entiendo. ¡Ah! ¡Ay, qué pendeja, Francine! Pobre Julius, ¿eh? Se va a convertir en la siguiente cartera. ¡Ay, no! Tienes que creerme, Roger. No sabía que estaba poniendo a Julius en peligro. Ya olvídalo, Francine. Todo lo que quiero ahora es entrar en ese edificio y salir con Julius sano y salvo. Y una nueva billetera hecha de un animal con el que no tenga lazos emocionales. Como un perro famoso o algo así, no lo sé. ¡Vámonos! ¡Es tan suave! ¡Desóyalo ahora! ¡No! ¡Tráiganmelos ya! ¡Necesitamos un plan! ¡Quería mencionar eso en el auto! Agujero de libros de Langley En ese momento, Elbow Gris se dio cuenta de que se necesitaría más que ser un todoterreno para pasar sobre el puente. Necesitaría amor. Espera, ¿escribe libros para niños? ¿No dijiste que leías uno muy lentamente? ¡Son buenos libros! ¡El héroe es un camión muy decidido! ¡Oh, sí! ¡Eso es un libro, hermano! ¡Eso es un libro! ¡Vamos! ¡Tenemos un libreto que vender! ¡Y sé fuerte! ¡John Cena huele el temor! ¡Se parece mucho a él, eh! Oye, necesitas tener cuidado. Beth parecía en tranquila cuando le pediste la ensalada de macaroni que hizo para el funeral de su tía. Dije que harías para el funeral de una tía. ¡De acuerdo! Una ensalada de macaroni. ¿Por cuánto pierden mis piratas? ¡Excelente! Además, podríamos comer un poco más de esta increíble salsa. Sí, de todas formas necesito llamar a mi novio Irv. ¡Qué desgraciados, güey! ¡No me jodan! Si dos personas se comportan de esta manera, yo si fuese ella a tomar por culo, ¿eh? Los voto. ¡A chinguen su madre! ¡Ah, Irv! Es demasiado para Irv. Debería salir con el hombre de su oficina, al que le da una dona grande cada año en su cumpleaños. Vanga hasta cambiarle la vida. ¡Qué desgraciados! ¿Mark Matthews? Mark Matthews, su esposo en el trabajo. Ella siempre escribe que no es algo sexual, pero creo que podría serlo. ¿Cómo conocen a Mark Matthews? ¿Qué sucede? Ustedes han estado diciendo muchas cosas raras. ¡Qué hijos de la chinga! ¡Siempre te amaremos! ¡Por favor, no nos bloquees! Billeteras hechas de animales, no para animales. Así que descubrieron que hacemos drogas. ¿Qué? No, en serio, solo estamos aquí por Julius. Entonces, ¿no venían a quitarme mi enorme negocio de cocaína? ¡Guau! ¡Es osmo! Ya me preguntaba, ¿por qué carajos una fábrica de, ya sabes, de fábrica de billeteras de animales? ¿Por qué carajos los tipos tienen armas? No, bueno. Ahora tiene mucha lógica, ¿eh? ¡Mucha cocaína! Bueno, como ya lo vieron, ahora sí tengo que matarlos. Es gracioso. Yo solo decía, apuesto que lo único más suave que una billetera de lagarto sería una billetera humana. Y ahora lo voy a descubrir. Si me hubieras dejado cocinar mis vegetales, nada de esto estaría pasando. Pero no habríamos conocido a Julius. ¿No preferirías morir con Julius a no haberlo conocido? ¡No! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No mames! ¡Oh, no verga! ¡Oh, au! ¡Le está sacándome un pedazo de su cara, eh! ¡Aaah, Julius! ¡No miras! ¡Ay, qué hijo de la chingada! ¿Qué rayos es eso? ¡John Cena! ¡Sus ojos! ¡Son como piedras preciosas! ¡En un tazón de crema! ¡Aaah! 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 ¿Quién cree que esto es estúpido, Francine? ¿Cómo lograste que John Cena nos salvara? Él vio la mancha de Yambalaya en nuestro libreto y preguntó cómo había pasado. Oh, cuando Stu y Klo me dijeron que su lagarto había desaparecido, tenía que ayudar. Verán, yo tenía un lagarto mascota. Bueno, de hecho, era más bien mi amigo. Pero lo perdí al visitar una fábrica de camarones para un nuevo libro de Elbow Gris. Esperen. ¿Julius? No mames, es el mismo. ¡No! ¡Oh, oh, oh! Realmente eres tú. Un segundo. ¿Él era tu lagarto? ¿Y ambos lo llamamos Julius? ¡Ja, ja, ja! Y creo que él sí pareció un Julius. ¡Ay, cómo extraño a Julius! Vaya. Duele mucho cuando pierdes algo que te importa. Es casi como tú y tu jardín. De hecho, es exactamente eso. Francine, creo que aprendí una lección. Yo sé que aprendí una. Trata de... ¡Ay, mira! El avance de la nueva película de Julius y John Cena. Y es la idea robada de Stevie Klaus. ¿No es gracioso? Él es un físico nuclear con el que querrías beber una cerveza. Y él... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ok, qué bonito, qué bonito. Se ve muy fachero, ¿eh? Hasta Smokin y todo tiene... ¡Chinga, su madre! ¿Qué tipo de película? Yo lo vería. Yo lo vería. Él es un lagarto con el que quieres sexo, hija. ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! Lo último no, ¿eh? Juntos. Son malas noticias para los villanos. Este otoño, John Cena es prebondocen. Y presentando a Julius como Julius. Dos genios de tipo... ¡No, chinga, su madre! ¡Qué bonito! A Julius también tiene su propia arma. Diferentes genes... ¡Querrán! A este amigo y su lagarto... Dirigida por James Cameron. ¡Adiós! ¡Que se diviertan! Ok. Este episodio es un poco raro. Un poco interesante. Diferente, diría yo. Pero bueno, chicos. Curioso, ¿no? Curioso. Pincha Roger. Es que... Roger te puede caer mal, pero... No sé, güey. Es la esencia de la serie. Si Roger desaparece, no sé. La serie sería muy aburrida. Aunque va a ser un culero siempre. ¡Chingada madre! Pero bueno, chicos. Yo me despido. Seguramente nos volvamos a ver mañana con un nuevo y fantástico episodio. Hasta la próxima. Adiosito. Y bye bye.